La Constitución ha muerto, no tenemos la libertad de expresión y de la estrategia. La Constitución ha muerto, no tenemos la libertad de expresión y de la estrategia. La Constitución ha muerto, no tenemos la libertad de expresión y la estrategia. La Constitución ha muerto, no tenemos la libertad de expresión y de la estrategia. Se había arribado el año 1908, la situación económica de nuestro país era inmejorable. El gobierno del general Porfirio Díaz, al frente de nuestra nación, entregaba cuentas muy positivas, pues se construían gran cantidad de escuelas, universidades, el ferrocarril, y contaba con extensiones y precedentes en su infraestructura. La deuda externa se había pagado, se desarrollaba el telégrafo, el país era autostribuyente, teniendo creables avances en la minería, la ganadería. En fin, México, florecía en todo el mundo. Sin embargo, toda esta bonanza, el dictador Díaz la había construido a cuesta del pueblo mexicano, pues las riquezas estaban en manos de unos cuantos, mientras que los obreros y campesinos se les trataba como esclavos, pagándoles salarios de hambre y jornadas de trabajo de hasta 14 horas, sin otorgarles días de descanso. Eran tratados como esclavos, y el régimen los tenía asumidos en la más terrible pobreza, favoreciendo a los terratenientes que se sentían dueños de las tierras y de los hombres que en ellas trabajaban. La situación del pueblo era insostenible, el descontento era generalizado. La situación del presidente Díaz al frente del gobierno se tambaleaba, y el descontento se generalizaba en todo el país. Ricardo Flores Magón denunciaba en su diario Regeneración, las jornadas de trabajo son infrahumanas, llamada la conciencia del pueblo, ya que las jornadas de trabajo deberían ser de 8 horas con un día de descanso cada semana. Los sueldos debían ser más altos para que las familias vivieran dignamente. Los hermanos Flores Magón divulgaban su filosofía libertaria, denunciando los atropellos de la dictadura feminista, lo que les gustó en ser encarcelados en el destierro. Se inventan que el acto de los hermanos Flores Magón era bien recibido por el pueblo en general. Algunos grupos se reunían en secreto para discutir sus ideas libertarias. Así, un puñado de mexicanos valientes se reunían en la ciudad del río Texas, lugar donde el cual se trasladaría al pueblo de Las Vacas, hoy conocida como la ciudad Acuña, y atarían por primera vez un puesto militar de la dictadura porfirista, iniciando así la Revolución Mexicana, que era ya una guerra frontal contra el gobierno. Corría el mes de junio del año de 1918, cuando atacaron al poblado de Las Vacas, hombres como Fraxedes, Guerrero y Benjamín Canales, entre otros periodistas y rancheros. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva el gobierno! ¡Viva el gobierno! ¡Viva la dictadura! ¡Viva la dictadura! ¡Viva Benjamín Canales! ¡Viva Benjamín Canales! Los ideales magonistas eran compartidos por un coahuilense que a pesar de proceder de una familia de terretenientes y ricos empresarios, sentían en carne propia la desgracia del pueblo mexicano. Su vocación libertaria se hizo patente cuando escribe su libro La sucesión presidencial de 1910, lo que es mal visto por el gobierno de Díaz que lo manda a encarcelar. Don Francisco I. Madero decide tomar las armas pues se da cuenta de que las elecciones serán manejadas para reelegirse al dictador. El magnetismo de la personalidad de Madero le gana la simpatía del pueblo mexicano. Díaz vendió que todo el pueblo apoyaba al líder de la revolución, Don Francisco I. Madero. Renuncia a la presidencia y se marcha a Europa. El señor Madero entra triunfante a la Ciudad de México y toma su lugar como presidente de la nación. El hijo predilecto de Cahuila es señor. El señor Madero le ha logrado derrojar a la dictadora y ahora en adelante en México se ha respetado el voto. El señor Madero tomaba su lugar en la historia como presidente de la república. Un traidor entraría en escena. El general Victoriano Huerta quien asesina al presidente Madero y con su cobarde acto desata una nueva lucha armada. Esta vez surgen importantes caudillos que han de luchar hasta conseguir el triunfo de la revolución. En el norte Francisco Villa domina y arrasa con los federales que se oponen al avance de la poderosa división del norte. El centavo del norte logra triunfar en la lucha mientras que en el sur surge el caudillo más importante en cuanto a sus ideales y su fuerza que este país haya conocido. El gran general Emiliano Zapata cuyo lema habría de ser el grito de guerra de toda la nación. Lema de la lucha entre24 hombres. Honramos a ella quienes con su sacrificio forraron la gran nación que es México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!